Good morning, buenos días Ay no, dejen hablo más quieto Porque voy a ignorar a mi mamá Todo el día de hoy a ver cómo se pone Porque lo que más le molesta a mi jefa Es que la ignoren Y es lo que voy a hacer yo el día de hoy Entonces voy a bajar Y voy a empezar con esta Hermosa historia Casi totalmente No vamos a salir No es que vamos a ir a salir a comer Te estoy hablando Ay Dios mío, ¿qué te pasó? Pues dijiste que Ya íbamos a comer Porque estabas también aburrida tú ¿Qué hiciste? Ay Dios mío, no sé qué va a pasar Te estoy hablando Te estoy hablando ¿Ya te estás hablando? Te estoy hablando Que si vamos a ir ¿Cuáles tú? ¿Por qué no hablas? Oh, no me hablas Nomás cuando te conviento Si vengas como una chiva hasta el techo Te estoy hablando Ay, quédate A ver si Un día te regresa la voz A mí no me vuelvas a hablar ¿Qué haces Marcos? ¿Qué compraste? A ver esta ya me Me voy a comprar un carrera Y el día salvo de las ofertas ¿Tú crees? ¿De verdad Marcos? Sí, está bien chivas Ay, sí, está bien bonita ¿Tú crees así? Bien, bien, bien No, sí, estoy hablando Y me ignoras Ay, me encantan Tus candidatos ¿Qué tienes Javi? ¿Estás malo? ¿Qué tienes? ¿Qué te duele? La garganta Vámonos a comer Yo te invito Vámonos 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 ¿Dónde están mis llaves? Te estoy hablando Que ahí están El tapón Ay, no ¿Dónde las vejilas? ¿Dónde las vejilas? ¿Dónde las vejilas? Me aburrí que me estés ignorando ¿Dónde están? Vámonos Javi No, Amá No se vayas Ya, no se vayas Se fue Amá Amá ¿Dónde vas? No, ya Estoy jugando Es una Irma Amá Ya Amá Ahora sí me hablas Amá Ya Irma Es una broma Ya Amá Amá No, es una broma Ya Ya me quieres aburrida Todo el día con tu vida Que te hablo y te hablo ¿Sabes lo gordo que me cae Que me ignores? ¿De verdad se está enojada? ¿Por qué me agarras? Amá ¿Por qué es una broma? ¿Usted no sabe jugar una broma o qué? Me dije Pues es que ya tanta Tanta ignorancia Sabes Que a mí no me gusta Que me ignores Toda la mañana Y quedando hasta allí ¿Qué es eso? ¿Ya me perdona? ¿Sí? Se me olvidó a dónde ir ¡Vámonos, Javi! No, pero Javi se va a ir conmigo ¡Ay! Te lo vas a estar llamando No estoy conmigo, Zana ¿Me invitan? ¿Sí? ¿Me invitan? ¡Vámonos, invíteme, invíteme! No, 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 ya lo voy Ya lo voy No aguanta nada la señora, madre ¡Ay! Pues también uno está amargado ¡Adiós! No aguanta nada la enseñanza